Ahorita, como es natural, hay mucho calor, está la costa tranquila, la gente casi no está saliendo a hacer sus compras. Salen ya las tardes, ya que se oculta el sol, y ya es hora, casi la mayoría de los compañeros ya se retiraron de sus casas. Pero sí, como quiera, todos los días hay lucha para trabajar y salir adelante. Todos los días estamos esforzándonos porque saquemos nuestro sustento diario. Bueno, los que están agremiados con nosotros son alrededor de algunos 140, 150. ¿Y todos han visto bajas? Sí, todos, inclusive los que ven en aguas frescas y la fruta, pues es como vuelvo a repetir, no hay mucha gente en el centro. ¿Visitantes del área de Texas que acudían a comprar productos aquí con los diferentes comerciantes, ¿lo siguen haciendo los fines de semana? Fíjense que sí, es que ya nos tienen ubicados, ya saben dónde estamos, al paso del tiempo, al paso de los años. Hemos hecho mucha venta con ellos y ya nos conocen, ya saben dónde nos ubicamos. Entonces ellos ya no batallan, ya saben que estamos de cierta hora a cierta hora y vienen. Hay veces que vienen en la mañana o en la tarde, pero sí, 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 también vienen. Somos luchadores diarios, todos los días salimos con el permiso de Dios, nuestro señor, y todos los días le estamos echando ganas. No ha habido todavía compañeros que digan, pues me voy a trabajar una casa, voy a trabajar una fábrica, voy a trabajar otra parte, porque son sueldos bajos. Hay mucha pobreza, hay mucha necesidad, hay muchas cosas que uno como padre de familia sabe lo que debe ser. No, 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 no. No, no, no.